La Administración Municipal de Arroyo, su alcalde honorable Eric Bachir Román, Gasolina, Mectec y Primera Hora presentan, quincuagésimo Carnaval Arroyano, diecisiete al diecinueve de febrero, plaza de recreo, desfiles de carrozas y comparsas, Reinado, Algarete, Plenéalo, Simón Pérez, Roberto Lurgo, Salza con clave, Tony Olivencia Jr., Charlie Way, Juancho y la tribu de Abrante, Carnaval Arroyano, diecisiete al diecinueve de febrero, produce Alfonso Zanabria, eventos que son un éxito, auspicia. ¡Suscríbete al canal!